La Dirección Nacional de Control de Drogas llevó a cabo una misa de acción de gracias en la Catedral Catrense Santana Bárbara por el 36 aniversario de dicha institución. La ceremonia contó con la presencia de altas autoridades y miembros de la DNCD, así como de representantes de otras instituciones del Estado. Asimismo, el titular de este organismo, Vicealmirante José Manuel Cabrera, informó que desde el 2020 hasta la fecha han sido decomisadas más de 141 toneladas de diferentes tipos de drogas en el país. Del 2020 a la fecha han sido decomisadas 141 toneladas de diferentes tipos de drogas. Y lo más importante es que en estos últimos cuatro años hemos sacado de la calle más de 26 millones de gramos y eso significa salvar vidas. Cabrera destacó que estos resultados son producto de operaciones conjuntas y estratégicas llevadas a cabo por la DNCD en coordinación con otras agencias de seguridad y justicia. De igual forma, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, destacó que continúa bajo proceso de investigación el salto de una sucursal bancaria. La Policía Nacional está profundizando la investigación. Nosotros esperamos que muy pronto poder tener ya una información oficial de las investigaciones que se están desarrollando sobre ese hecho. Durante el encuentro, destacaron la importancia del trabajo realizado en la protección de la sociedad dominicana y se pidió por la fortaleza y la guía para continuar enfrentando los desafíos que plantea el narcotráfico. Para Noticias de Último Minuto, Joan Silverio. Para ampliar estas y otras informaciones, puede visitar nuestro portal web www.deultimominuto.net Gracias. Gracias. Gracias.